Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Fabián y bienvenidos a un nuevo video en el canal. Por fin después de tanta espera llegó la tan anhelada paleta Drácula. Y les cuento chicos que ayer fue el lanzamiento oficial de este producto. Y el mismo Drácula me enseñó a hacer el portal en el tiempo. Y así pude traer cuatro paletas Drácula desde el futuro en el año 2509. Bueno, por acá tengo las paletas Drácula para que analicemos esta colección de cremelado con su producto de paleta Drácula. Y bueno, no siendo más, rueda intro. Bueno chicos, acá tenemos entonces las cuatro paletas Drácula que vamos a destapar. Pero primero vamos a analizar entonces el empaque. Vamos entonces con la primera. Por acá tenemos la primera, nos dice que son monstruos del futuro. Por acá tenemos a Drácula y su letrero de Drácula. Y por el reverso nos dice colecciona los 20 monstruos del futuro en tu paleta Drácula. Por acá tenemos tres motivos diferentes. Y acá nos dice, encuentra los ocho colores diferentes. Listo. La información nutricional. Bueno, vamos entonces a comenzar con la primera. Vamos a ponerla en el platico. Por acá entonces vamos a sacar el personaje. Y chicos, nuestro primer personaje. Vamos a ver entonces cuál es nuestro primer personaje. Vamos a destaparlo. Listo. Por acá tenemos nuestro primer personaje. Es para que lo vean bien. Nuestro primer personaje en tono naranja. Está muy bonito su tono. Vamos a analizar entonces la tarjetita. La tarjeta dice Drácula, monstruos del futuro. Y luego más abajito nos dice, aprende a jugar en drácula.com.co. Listo. Por acá tenemos entonces el hombre invisible. Nos dice que es la figura número 13. Nos dice que también que para escanear un código QR. Ahorita vamos a analizar entonces para qué es este código QR. Y también nos dice una información del personaje que es poder de susto 9, defensa mágica 22 y ataque especial 20. Esta figura es la número 13. Por acá tenemos Invisible. Supongo que es el hombre invisible en tono naranja. Listo. Está muy bonito nuestra primera figura. Empezamos bien. Vamos entonces con la segunda. Listo. Nuestro segundo personaje. Para analizar entonces nuestro segundo personaje. No chicos, vamos bien. Por lo menos no nos salió repetido. Vamos a analizar primero la tarjetita. Wow, este está súper bonito. Nos dice que este es el Nano Gremlin. Es el número 10. También trae su código QR para escanear. Y nos dice poder de susto 13, defensa mágica 14 y ataque especial 15. Por acá tenemos el reverso de la tarjeta. Vamos a analizar la figura. Este nos salió en un tono verde. Muy bonito. Vean. La figura está muy chévere. Tiene como unas orejas largas. Puntiagudas. Y unas extremidades muy largas. Está muy bonita. Muy bonita nuestra segunda figura. Vamos entonces por la tercera. Vamos a ver que no nos salga repetido. Y muy bien. Muy bien. Otro diferente. Otro diferente y otro color diferente. Nos dice que son ocho colores diferentes. Ya nos ha salido el naranja. El verde. Y ahora le toca al morado. Vean chicos la figura. Está muy bonita. Este se llama. El Digi Duende. Es la figura número 5. Su poder de susto es de 19. Defensa mágica 17. Y ataque especial 11. También trae su código QR. Y el reverso de la tarjeta. Entonces miremos la figura chicos. Está muy bonito. No sé realmente qué es lo que trae. En sus brazos. En sus manos. Ahora les voy a hacer una toma más detallada de cada figurita. Bueno chicos. Nuestra tercera figura. Vamos muy bien. Vamos entonces a destapar la última. Y la última es. Vamos que no nos salga repetido. Y otro color diferente. Vamos, vamos. Y este es. Por acá tenemos la figura. Y nos salió el primer repetido. Y el mismo color. Nos salió. El mismo anterior de la tercera. DigiDUENDE. DigiDUENDE. Su misma tarjetica. Ah bueno. También les cuento que cada tarjetica tiene un tono diferente. Este es verde. Este es azul. Y este es morado. El del invisible. Y el del DigiDUENDE. Si nos salió igual. Nos salió con un tono azul. Y esta es la figura chicos. Bueno chicos. Hemos llegado al final del video. Espero que me esquivan en la caída de comentarios. Que les pareció esta nueva colección de Drácula del 2022. Si también van a realizar esta colección. Como siempre les voy a dejar la figura que más me gustó. Y me quedo con la del hombre invisible. Esta figura me gustó muchísimo. Su tonalidad en naranja. Y de verdad está muy muy bonita. Recuerden dejarme un gran like. Suscribirse al canal. Activar la campanita de notificaciones para próximos videos. Recuerden también porfa compartir el canal con todos sus amigos. Y familiares. Yo voy a activar otra vez el portal del tiempo. Para ir por más paletas. Y mostrarle a ustedes todas las figuras. Espero tener la colección completa. Bueno. No siendo más. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!